Un saludo para Chile, claro que sí, ahí estamos con Chile, ahí estamos con Chile a fuego, gente, vale chicos, vamos al lío, recordemos que llevo chungo, otro deterioro, otro deterioro, recordemos que llevamos chungo y caída equilibrada, vamos directamente donde ha respawneado el killer, vale, que ha sido aquí, si no me he, what the fuck, ah vale, digo, tiene que haber un palet forzosamente, es imposible que no lo haya, vale, vamos a ver que es lo que ocurre Me ha parecido ver un blight, pero estaba mirando ambas pantallas, mapa abierto, por cierto, si algún mod quiere dar la predi, mapa abierto, listo bro, resident comprado para cuando salga del trabajo bonito, grande, o sea, lo que has hecho es reservarlo, ¿no? Entonces a mí en la web me aparece como reserva, ¿vale? A mí en la web me aparece como que lo ha reservado, que por cierto, unas 10 personas han reservado el Resident Evil con mi... Sí, claro, con mi enlace, ¿vale? Bien chicos, este killer sabe jugar, ¿eh? Este killer sabe de lo que vamos, con lo cual, lupeamos junto, lupeamos junto, me voy y me vuelvo, le meto en la boca, no quiero que parta, no quiero que parta, pero parte, con lo cual nos venimos y el killer tiene que ir de nuevo para allá, Pero ¿qué es lo que pasa? Que gracias a un palet, gracias a un palet, ¿qué es lo que hemos hecho? Mirad, mirad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que van a popear un yen, eso es lo que estamos haciendo Que van a popear un yen, chicos, van a popear un fucking yen y encima el killer sigue empeñao conmigo, sigue empeñao, ¿qué pasa? Que han levantado al compi, esto es un error, ¿eh? Esto casi que está haciendo al killer No lo hagáis porque es un error, ahí lo veis, claro ¡Oh! ¡El hijo de puta lleva el vial, eh! ¡Lleva el vial, gente! ¡Lleva el vial! ¡Lupeamos junto, lupeamos junto! ¡Lupeamos junto! ¡Esta es! Y ahora me vengo, y ahora me vengo, y ahora me vengo, es que lleva el vial, lleva el vial, va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado con el vial ¡Esta es! Va a ser muy complicado con el vial, pero el Tito Reudi juega, ¿ves? ¡Chungo, quítate! Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, chicos, bien jugado, buen Death Heart en VR Cúrame Curation, chicos, somos pájaros viejos Ir anotando, el compañero está tumbado en el palé ¿Y qué hacemos nosotros, eh? Somos perros viejos, ¿no? Somos pajarillos, nos esperamos, nos esperamos, nos esperamos Los jodemos, chicos, totalmente, ¿no? Lo jodemos totalmente, muy bien jugado, gente Le popean dos yen, el killer tiene la partida muy difícil, el tío sabe fliquear ¿Eh? Este tío sabe fliquear, pero lo estamos jodiendo, ¿no? Eh... ¿vale? No te puedo cubrir, amiga, ¿eh? No te puedo cubrir Ahí ya sí que es imposible, te da tiempo, te da tiempo Te da tiempo, perfecto, perfecto Lleva vial, ¿eh? Lleva vial ¿Cómo quitaron el Reudi perreador? Somos paro viejos, gente, tomamos nota Aquí, por ejemplo, si yo me voy, el killer cuelga y hace el primer cuelgue con cinco motores Ya puede meter más presión, en cambio va a ser ahora el primer cuelgue y le van a quedar dos motores Gente, eso es una puta fumada, ¿no? Sariel, muchísimas gracias por el follow, un placer de tenerte por aquí Grande, hiperconcentración, chicos Intentamos aprovechar hiperconcentración a tope Esto se le complica mucho al killer, gente ¿Vale? ¡No, no, 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 no! Ya empiezan los champis a funcionar, ¿no? Reparando con cero cuelgue Te llevo hiperconcentración, tío Tengo que tratar de aprovechar Esa perk No puedo ir Como sea, ¿no? Ya que me la habéis puesto Tengo que intentar, llevo tres Aquí me la puede pegar si el killer no viene Pero si el killer viene, aquí me la puede meter ¿Por qué? Porque por eso coches Los mainblades, lo saben Se pueden deslizar perfectamente, ¿no? Se pueden deslizar Vete, vete Lo que quiero es quedarme yo con él en un caso A ver si podemos Vale, te pega Vamos a ver si lleva vial combinado con lo otro Vale, aquí Lo peamos juntito Lo peamos juntito No se quiere quedar conmigo Perfecto Se va para la parte de dentro What the fuck? No entiendo muy bien, ¿no? La jugabilidad del killer aquí ¿Qué ha hecho, no? Si realmente tenía Se ha equivocado Se ha equivocado Con lo cual me da la oportunidad De volver a abrirme Se tiene que pirar, chicos Se tiene que pirar, ¿eh? ¿Cómo estamos, Cata? ¿Le regalaron un cuelgue? Efectivamente, ¿eh? Le han regalado un cuelgue Pero sin problema Porque lo estamos Haciendo bastante, bastante bien Lo estamos haciendo bastante bien La dru Y está sufriendo una barbaridad Del killer con vial, ¿eh? Mira que le ha tocado un deguasito Que puede intentar cositas, ¿no? Vamos a ver si quiere venir conmigo Yo aquí lo que hago Es simplemente baitear un poco Esta ni arriba Vale, herida Vete, vete Vete Perfecto Mete salto Mete salto Yo me abro Yo me abro Y me vengo por la parte de atrás Esa es El killer está ya muy confundido, chicos Está demasiado confundido el killer ya, ¿eh? No sabe por dónde le vienen las tortas Ahí estamos, chicos Hiperconcentración Tendrá vial y cuervo Rod Puede ser Ya sabéis que el cuervo Es un addon muy potente Y... Y vamos a tope, ¿no? Esta variante de WhatsApp De las mejores que hay Diría yo Dice Eric Vamos al lío, chicos Vamos al lío con hiperconcentración Sigue con Nea Dos cuelgues ¿Cómo estamos? Derweb El killer está como... Que hace hiperconcentración Tienes que dar en el... Ahí Para que cargue ficha Con lo cual va reparando más rápido ¿Vale? Mucha gente lo suele combinar con una caja de herramientas En este caso nosotros no ¿Vale? Con lo cual ahora lo que hago es reparar más rápido Llevo dos fichas Y vamos al lío Mi Tony ¿Cómo estamos? Es que mira el motor ¿Cómo va, eh? El motor está ya reparado, chicos Está ya reparado Zek Me alegro de verte, mi niño Todo bien Todo correcto Grande, papi Grande Es que el motor Está ya reparado, tío Esto es inmortal, ¿eh? Abrazos, Derweb Me alegro muchísimo de verte, papi Vamos a intentar coger esto, chicos El killer está en la mierda ¿Cómo estamos, mi madre? Qué grande, tío Me alegro de verte Frexet Un placer, chicos Un placer de teneros por aquí, people ¿Has visto el infinito que hay en Haddonfield En la casa de Mame? Sí Lo he visto, lo he visto, compañero Puede ser que venga Con lo cual voy a intentar alejarme De esta zona Vamos a ver el killer que es lo que hace No sé si va a querer dar las chase o no No lo creo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque lleva tres cuel y que le queda un motor Así que yo debería de intentar recuperar Chungo y caída equilibrada ¿Vale? Porque si viene voy a estar jodido Pero no viene ¿Cómo estamos, Joan? ¿Qué tal, tío? Manero de verte La podemos curar aquí entre los dos si queremos, ¿eh? Podemos intentarlo, bro Aunque seguramente venga Pero... No, no viene Qué raro No viene, chicos ¿Cómo estamos, Joan? Sariel, lo he dicho Muchísimas gracias por el follow, ¿eh? El killer está siendo ahora cuelgue muy rápido, gente Está siendo el killer cuelgue muy rápido, ¿eh? ¡Buen bug! Está siendo cuelgue muy rápido Hay que tener cuidadito Eh... Loco, está bugueada la mierda esta, tío ¿De cuándo está bugueada esta mierda? ¡Buen bug! ¿De cuándo está bugueada la mierda esta, tío? De... ¿Gente? Está bugueado bajo vigilancia ¿Cómo estamos, Kindra? Está bugueado, ¿eh? Mi madre, ahora voy contigo, ¿eh? Déjame que acabe... Déjame que acabe la partida y voy contigo, ¿eh? Tiene pimienta, sí Lleva... Lleva... Pentimento, gente Pero está bugueado ¿O no? Bajo vigilancia está bugueado No es en el radio de terror del killer Gente Grande, mi madre Ahora vamos contigo, papi Ahora vamos contigo Vamos a reparar de nuevo Pero es que, tío Bajo vigilancia Con hiperconcentración Está muy roto Aunque lleves pentimento ahora, ¿eh? Decton Esto es una fumada Porque, tiano Si no recuerdo mal Tiene que ser Dentro del radio de terror Tiene que ser dentro del radio de terror Tiene que ser dentro del radio de terror Ahí lo ha hecho mal Ahí lo ha hecho mal Vamos a ver, mis compis Si le meten cañita A la reparación Vale, bien Muy bien calculado Chicos, tomen nota Vayan tomando nota Gente Vayan tomando nota Se tiene que ir Se tiene que ir Madre mía de mi vida Tiene totem iluminado Por supuesto Lleva pentimento Lleva pentimento El problema es que no me puedo curar, ¿eh, gente? El problema es que no me puedo curar Cúrame a mí antes, bebé Cúrame a mí antes Porque vas a tardar más Esa es Pensaba que me iba a dar, ¿eh? Pensaba que iba a llegar más lejos Pero no, ¿eh? Pensaba yo Que iba a llegar más lejos Pero no Pensaba yo Que iba a llegar más lejos Pero no Pero cómo juega el Tito Reudi, ¿eh? Gente ¡Como juega el Tito Reudi! ¡Quítatela aquí! ¡Vayan llamando a la police! ¡Vayan llamando a la police! ¡Por favor! ¡Estoy matando a un Blay! ¡Dios! ¿Habéis visto, no? En el totem Me quedo ahí parado Como una rata Me caen Como una ratita Y eso que no me puedo pegar del todo Porque está el puto totem ahí No, somos un zapiño ¿Vale? Bien jugado, bien jugado Quita tú el totem, bebé Yo vuelvo de nuevo al yen ¡Bú! El pentimiento nos está dando muchísimo trabajo Pero bien Chicos, muy bien jugado por nuestra parte ahí, ¿eh? Madre mía ¡De locos! ¡La cucaracha! Aquí ¡Esa es! ¡Esa es! Seguramente ahora Se venga con nosotros Con lo cual Más problemas Vamos a ver qué es lo que ocurre El killer se viene Se viene Se viene Va a chocar Yo le quito la visión totalmente al killer Para que no tenga visión conmigo Y ahora Ahí Perfecto No me vas a dar ¡Esa es! Nos vamos Nos vamos Le calculamos lo distintivo ¿Qué pasa? Que no puedo ir a meter el 6, gente No puedo meter el 6 Porque está el killer aquí Así que me voy a venir para esta parte Vamos a ver si quiere chocar Me voy Me vuelvo Me vuelvo a venir ¡Esa es! Y ahora Como se va a recargar Le voy a meter como que salto ¡Esa es! Y ahora Me tiras el poder Me tiras el poder ¿No? Porque te vas ¡Pa! 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 ¡Vete! Y no Vuelvas ¡Vale! ¡Bien jugado! ¡Sin palé! ¡Sin nada! ¡Solo con las manos! ¡Vamos! ¡La gran güeya chingada Que me parió ¡Vale! El killer viene ¡Esa es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando el killer te quiere azotar Pero tú le metes el movimiento de Shakira Y lo matas No lo dejas ir y polla ¡Esa es! GG Well Play Gente GG Well Play Se te acabó la partida ¡Respétame! Porque te cruzo ¿Vale? Esa es Goodbye El puto King Kong ¡Hermano! ¡Ambulancia! ¡Ay! Soy yo otra vez ¡Ambulancia! ¡Ay! ¡Ambulancia! Es que hemos matado ¡Otro Black! ¡Otro Black! ¡Ay! Le hemos metido el pano Por el culo Por favor Ven a poner en el de Waste en el de los coches Dios de mi vida gente Dios de mi vida